Hola bienvenidos al canal, el día de hoy les voy a mostrar nuevamente porque ya les había subido un video pero pues esta vez se los quise hacer un poco más claro para que lo vean ustedes mejor vamos a hacer el efecto colchón, acolchonado como le conozcan que es este que están viendo aquí este diseño es muy vendible les digo porque yo tengo esta muestra la puse ya aquí donde yo tengo pues todas mis uñitas que también tengo un video pues de todas las muestras que yo tengo para que se den una idea y se los dejo aquí en la caja de información para que pasen a revisarlo y pues es un diseño muy vendible, muy fácil de hacer, no gastamos pues prácticamente acrílico porque me comentaba una muchacha en el video de la técnica de navaja o la técnica de hilo que se gasta mucho acrílico y yo la verdad en lo personal yo pienso que si lo haces como trabajo no gastas porque al contrario remuneras al doble lo que sería pues lo que gastaste de acrílico porque puedes cobrar porque un decir este tú cobras el set parejo o sea por decir tienes una base de cuánto cobras por aplicar uñas pero más aparte le agregas por decir 30 pesos por hacer este diseño en una uña ahí ya estás recuperando pues dice la muchacha lo que gastas de acrílico yo pienso que gastas una mínima cantidad y la estás sacando mucho porque un pomito de estos te cuesta 70, 80 pesos entonces pues poniéndolo ya de esa manera si se le puede sacar mucho provecho a esas técnicas si la sabes pues vender a tu clientela y pues si la sabes hacer y pues es lo que les puedo decir entonces para realizar esta uña vamos a necesitar monómero normal no vamos a alterarlo con acetona, no vamos a alterarlo con nada simplemente monómero puro que sería pues el que ya nos venden hilo, este hilo se los mostré en la técnica pasada que fue la técnica de hilo y este es como tipo plástico, no es hilo, es como plástico y este lo consiguen en cualquier pues lugar donde vendan telas o cosas pues para costura aquí en México a lo mejor si van a ubicar mucho este tipo de como diseño de estos rollitos de hilo y dice aquí que es el 000 entonces para que lo tengan en cuenta por si a alguien de aquí de México le interesa adquirir este si no con hilo dental de igual manera pues es la misma función y pues vamos a comenzar con el color de su preferencia yo al final del video les voy a dejar unas fotos de varios diseños que realicé ya con esta técnica para que vean que no necesariamente pues tiene que ser como que de un color en sí pueden combinarle de varios colores y pues vamos a comenzar la base de la uña previamente tiene que estar hecha con acrílico cristalino y limada y pulida para que ya no tengamos que limar demasiado o casi nada pues al terminar esta técnica entonces con una perla simplemente como dando unos ligeros golpecitos al acrílico vamos a irlo acomodando espero que me entiendan a lo que me refiero como ir presionando el acrílico y llevarlo hacia la punta el pincel lo pueden humedecer para que el acrílico pues tarde poquito más en secar se mantenga húmedo y seguimos llevando el acrílico hacia la punta y tiene que quedar de un grosor considerable entonces si ven que les hace falta aplicar más acrílico háganlo rápidamente yo aquí le estoy dejando pues todo en tiempo tiempo normal no le estoy adelantando nada y vamos a emparejar poquito los laterales como les digo esta parte es muy fácil ya ir realizando pues la base con acrílico cristalino y de igual forma este la base de acrílico cristalino nos ayuda a que duren más las uñas ya que pues es un acrílico yo le digo puro porque no tiene ningún color y pues eso ayuda mucho a la adherencia tenemos que esperar a que se empareje todo el tono de la uña que se ponga opaco pero vamos a ir acomodando lo que sería nuestro hilo en nuestros dedos o nuestras dos manos para poder hacer las impresiones espero que ahí puedan apreciar bien entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el hilo y vamos a comenzar a hacer las impresiones el hilo dental o este que es tipo plástico no necesita que le apliquemos pues nada de acrílico solito no se pega y vamos a comenzar a hacer unas impresiones como pueden ver aquí se levantó poquito y eso es señal de que estaba poco fresco creo que si van a notar en la parte de aquí se levantó poquito pero no importa entonces continuamos haciendo esto tenemos que trabajar rápido porque también la parte de talla de cutícula recuerden que seca rápido o ya está secando entonces vamos a hacer esta impresión así levantamos volvemos a hacer la impresión tratando de formar como triangulitos es que no sé como decirles yo les digo diamantitos como forma de diamantito y hacemos la última impresión en la punta si les queda alguna imperfección como a mí simplemente tomen su pincel rápidamente humedezcan un poco el pincel y van a presionar poquito sobre donde les quedó poco mal y pueden volver a pasar lo que sería el hilo pero pues yo ya no le veo necesidad y dejamos que seque y ya una vez que seque tiene que quedar pues completamente mate en caso de que estén utilizando pues acrílicos que sequen en mate en mi caso sí y como les comentaba pues la base tiene que quedar tiene que ser primero con acrílico cristalino este estructura en su uña primero con acrílico cristalino limenla dejenla de un grosor considerable dependiendo pues el largo y ya después trabajen su técnica acolchonada y esto va a evitar pues que se quiebren las uñas o que se les vayan a partir o cosas así entonces es mi recomendación para todas ustedes espero que les haya gustado mucho y en caso de que les quedara entonces pues yo les dejo este video recuerden dejarme en los comentarios que les pareció si les sirvió de ayuda y pues también si tienen alguna sugerencia de video recuerden regalarme un like y nos vemos en un próximo video bye bye Gracias por ver el video.